Han venido un grupo de dirigentes de los mototaxistas del distrito a pedir una reunión para hablar con la alta dirección para traer algunas quejas supuestamente ellos y haciendo un reclamo muy específico de que lo retiren del cargo al subgerente de transporte, al ingeniero Bermúdez, porque supuestamente no son bien atendidos o demoran en sus trámites y así un montón de quejas. Hemos conformado una comisión de tres funcionarios para que los dirigentes alcancen todos los documentos o pruebas que tienen sobre el incumplimiento que está haciendo la subgerencia de transporte sobre las irregularidades, para que nosotros podamos analizar, investigar y podamos sacar un resultado en un tiempo no mayor de 15 días hábiles. Al final de ello le vamos a tener un resultado, le vamos a alcanzar a la alta dirección, al alcalde para que se pueda tomar una decisión sobre lo que podamos encontrar. Creo que también ellos tienen que generar, mejorar su conducta, su tránsito porque ellos no, las normas no le permiten a transitar por avenidas, por aquí en la Panamericana, las avenidas grandes, pero ahí se mete, con gente, con carga, más bien generando un peligro para la comunidad. Ellos también han visto que por ahí ellos pueden corregir. Se está viendo en diferentes distritos muchas violaciones de niños, jóvenes y robos y son producto con la participación de mototaxistas. Entonces eso también hay que controlar y hay que ver y ellos me parece que tienen la voluntad de alguna manera de comportarse bien y llevarse una política de concordia con la municipalidad.